El Departamento de la Comunicación Mira, es que vivo un canto de trabajo. Un canto de trabajo, me parece muy bien que yo te vea de cosas ahí un momento. Andame el juego de vida. Venga, te puse el juego. Por favor. Vamos en el canto. Vamos a ver, este hombre vamos a ver. Milonitas, concentración. Carta, vive siete hombres para encontrar un empleo. Puede que me toque por loca, pero me sale a la loca haciendo a él con el dedo. Mira, pasa yo el caballo, eso sí que es malo. Porque cuando sale un caballito, en un normal caballito aparece al revésazo. Y aunque esto es un poco duro, tiene más de los futuros que los huevos perroquillos. Hay que ver, que ver. Mi carta no conseguirá. Más trabajo de un salario, la carta ya está marcada. Esa es el empresario. Esa es la directora. Si no le confiere, no cumplir tanto esta carga. Por lo que puedo aconsear, es que buscamos trabajo. Prueba mejor escribirle, carta a los reyes marcos. Posca, carnal. No. No. No, no, no. 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 ¡Gracias por ver el video!